La juez de Ilescas, Rocío Gil, ha dado por concluida la instrucción y ha procesado al exalcalde socialista de Seseña, José Luis Martín, a sus tres hijos y a dos de sus socios después de una investigación de ocho años. Según indica el escrito del juzgado de instrucción número 4 de Ilescas, entre 2001 y 2005 Martín y sus tres hijos dispusieron e ingresaron en efectivo cantidades de origen desconocido y que no obedecen a rendimientos del trabajo ni del capital, en numerosas cuentas bancarias abiertas en distintas entidades, por un total de 751.821 euros. Unas cantidades que se ingresaron coincidiendo con la aprobación por parte del Ayuntamiento de Seseña de la Mayor Urbanización de España, adjudicada a un solo promotor, que era Francisco Hernando, más conocido como El Pocero, con un total de 13.000 pisos. La resolución judicial constata que se evidencia que el exalcalde José Luis Martín conocía a las deficiencias que hacían inviable la aprobación de la urbanización y, aun así, a sabiendas, como cumple nuestro ordinario para el día 8 de mayo de 2003. En la mañana de ese mismo día, el alcalde se reunió en Toledo con El Pocero, el hijo mayor de este, y el consejero de Urbanismo, Alejandro Gil. Por la tarde, la mayoría socialista reclasificó dos millones de metros cuadrados de suelo rústico, tres cuartas partes, propiedad de El Pocero, y le adjudicó los pisos a ese constructor, todavía sin dos documentos indispensables, la Declaración de Impacto Ambiental y el informe de la Comisión Provincial de Urbanismo. Esta trama urbanística ha tenido difusión en medios nacionales y los partidos políticos de las Cortes Castellano-Manchegas han hablado de ella. El Partido Popular lo tiene muy claro. El gobierno socialista, donde el señor Pajera porta a voz, facilitó todos los trámites para el enriquecimiento y la protección de intereses absolutamente ilegítimos que iban en perjuicio, lógicamente, de los intereses de todos los castellano-manchegos. Ante esta acusación, el Partido Socialista en las Cortes respondía así. El exalcalde de Sesueña lleva diez años expulsado del Partido Socialista Obrero Español. Que todo el mundo aclare su patrimonio. Todos. Y además, que cada cual aclare sus cuentas. Martín dejó la política en 2003, aunque siguió recibiendo ingresos injustificados. En 2004 adquirió fondos por 60.000 euros. En 2005 desembolsó 86.000 en dos firmas. Y además, abrió un nuevo fondo de inversión de 15.000 euros y reinvirtió otros 110.000.